Sí, la verdad que sí, nosotros queríamos debatir, estábamos preparándonos para el debate, es una lástima que ellos no hayan querido debatir con nosotros. ¿Cuáles eran los temas que planteaban ustedes? Y en realidad el génesis de la cuestión era defender el tema del gansterismo arredista y bueno, nosotros queríamos plantear los temas de Pluna, ASE, Casinos del Estado, todo lo que tiene que ver con el gobierno central, porque digo, estamos enfrente de un balotaje y por tanto queríamos tratar los temas sobre presidenciables. ¿Y el tema del programático dice que ellos plantearon y que ustedes no aceptaron? Pero no nos parece justo el tema del programa, así capaz que podríamos haberlo aceptado, pero siempre y cuando ellos hubieran aceptado el génesis de la cuestión. Si ellos no aceptaron lo nuestro, nosotros no vamos a aceptar lo demás. Si nosotros no nos podemos defender... ¿Estos siguen en otros carriles, por ejemplo, en la justicia? ¿Va a haber alguna denuncia por parte del Partido Nacional, por el comunicado? Por supuesto, nuestros abogados convencionales nacionales están tratando el tema y si por supuesto hay una responsabilidad penal sobre difamación e injuria, por supuesto que cabe la demanda.